Oración del día de hoy, jueves 3 de diciembre. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, yo creo en tus promesas y creo sobre todo en el gran amor que me tienes. Creo que me hiciste para el paraíso y allá me esperarás para darme el premio del siervo fiel. Por eso me siento muy tranquilo y lleno de esperanzas, porque sin duda, Señor, creo en la salvación que Tú nos traes. Creo firmemente con todo mi corazón que nunca nos vas a abandonar y que nos vas a mostrar el camino para llegar al paraíso. Por eso me siento tranquilo y lleno de dicha y de enorme felicidad. Y en este día jueves me pongo en tus santas manos para suplicarte, Señor Jesús, que no me abandones, sino al contrario, te hagas presente en mi vida y en mi corazón. Y en este día, Señor, quiero trabajar para mi salvación. Y por eso te suplico que me ayudes, Señor Jesús. Quiero darme cuenta de todas las cosas que no me hacen bien y renunciar conscientemente a ellas. Quiero sacar de mi vida y de mi corazón todo lo que no me ayude a llegar al paraíso. Todo lo que no me ayude a estar cerca de Ti. Lo quiero desterrar de mi vida, de mi alma y de todo mi ser, comprometiéndome a ser una persona nueva, una persona diferente, una persona dispuesta a amar y a perdonar a todos los demás, en especial a aquellos que me han lastimado y que me han causado muchísimo dolor. Tú lo sabes, Señor, no ha sido fácil para mí superar todas las adversidades que hay en mi vida y en mi existir. Por eso te suplico, Señor Jesús, que me ayudes para dar vuelta a esta página que me causa dolor, culpa y desesperación. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para dejar atrás todas las ofensas y todo aquello que me lastimó. Quiero, Señor Jesús, ser una persona nueva, una persona que se enfoque en el presente y ya no se acuerde de todo el sufrimiento pasado. Lo que más quiero yo, Señor Jesús, es que me ayudes, te lo pido, para dar pasos firmes y superar todos los días esas experiencias traumáticas y difíciles que había en mi vida y en mi corazón. Por eso te suplico, mi Rey de Reyes y Señor de los señores, apiádate y no me abandones, apiádate y no me dejes solito, apiádate y muéstrame el camino para superarme todos los días siendo una mejor persona. Y dame, Señor Jesús, te lo suplico, un corazón valiente e inteligente para que pueda aprender de lo bueno y también de lo malo. Y es que, Señor Jesús, yo sé que todo contribuye al bien de mi familia, al bien de mi persona. Incluso las cosas que pudiéramos decir que son malas, yo sé que ellas me van a ayudar a ser más humilde y a reconocer que necesito de los demás. Quiero evitar a toda costa caer en la soberbia, de pensar que no necesito de los demás, que yo solo puedo valerme de mí mismo y que no ocupo pedir ayuda a nadie. Por eso sé que las cosas malas, las enfermedades, problemas, accidentes, humillaciones y dificultades en el trabajo o en lo económico me van a ayudar a ser una persona más sencilla, más humilde, una persona dispuesta a reconocer su debilidad, su flaqueza y decir a los demás, ayúdame porque te necesito. Así es que por eso en este día quiero sacar de mi vida todas las cosas que me causen tristeza, que me causen desesperación, que me causen sufrir. Oh, Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te suplico, hermoso Rey de Reyes, que me concedas tu santa gracia para dejar atrás todo lo que no me hace bien. quiero desterrar el pecado de mi vida, quiero alejarme de las tentaciones y de esos amigos y amigas que me hacen caer en el pecado del chisme, en el pecado de la crítica, en el pecado de la soberbia, en el pecado del rencor. Oh, Señor, quiero rodearme de personas sabias, de personas buenas, en donde hablemos de ti y de cómo ayudar a los demás. Y quiero alejarme de todos aquellos que me inducen a los vicios, que me inducen al error, que me inducen a los pecados. Oh, Señor Jesús, qué grande eres y digno de ser amado por sobre todas las cosas. Por eso te doy las gracias, gracias, porque estás conmigo, te has quedado en el sacramento de la Eucaristía. Y hoy jueves lo sé muy bien, que en todo el mundo mundial nos estás esperando, en todos los sagrarios, dispuesto a ayudarnos, a abrazarnos y a mostrarnos el camino del bien. Por eso te doy las gracias, Señor Jesús, porque bueno eres y grande es tu amor. Y por último, Señor, te pido por todas las personas que en este día están muy tristes o llorando a causa de la pérdida de un ser querido o de la pérdida de su trabajo o otras dificultades. Ayuda, Señor, a todas las personas que tanto te necesitan, en especial a los más pobres, a los migrantes, a los huérfanos, a todos aquellos que necesitan de ti. Oh, Señor Jesús, ayuda a todas las personas para que descubran que la vida junto a ti es fantástica, es maravillosa y es increíble. Por eso, Señor, te suplico, apiádate de toda la humanidad para que en este día todos los que sufren, encuentren gran consuelo en tu corazón de Padre, en tu corazón que nos hace sentirnos amados y queridos y perdonados por tu santa misericordia. De mi parte en este día te voy a dar las gracias, Señor, por todo, por mi vida, por el alimento sobre mi mesa, por mi familia. Voy a buscar muchos momentos para decirte gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros. perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente. Te mando un abrazo inmenso y te recuerdo una y mil veces más que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Así es que no te alejes de Él. Y por favor recuerda que hoy nuestro Señor está en todos los sagrarios esperándote. Así es que no te hagas del rogar y ve a saludarlo. Jesús te ama y quiere estar contigo. Amén. Amén. Los difuntos. Los misterios del rosario. El novenario bíblico. El levantamiento de la cruz. Algunas oraciones en los ensayos de sacerdotes. Y algunos cantos. Te invitamos a visitar nuestras librerías. Claro, guardando las medidas de salud necesarias. O bien puedes visitarnos a través de nuestra página www.sanpablo.com.mx O puedes contactarnos pausando esta imagen a través de cualquiera de los medios que están apareciendo en pantalla.